buenas noches mis arriesgados cuéntenme cómo lo están pasando como lo están viendo si está claro déjenme saber para ver si le quitamos del wifi o utilizamos como están arriesgados buenas noches muchas gracias a todos por estos buenos deseos como ya saben que esta noche estamos celebrando los 44 mil suscriptores de youtube y los 44 años de este humilde servidor como están todos arriesgados desde donde dígame si se ve bien si se escucha bien o si es que está que bajar el volumen por si acaso la calidad se ve bien si la imagen se ve bien y si el sonido se ve bien vamos a empezar con 400 dólares raúl como este cumpleaños a él les toca jugar hoy hoy he decidido yo como son 44 años he decidido meterle 400 dólares a una máquina voy a hacer apuestas de 10 dólares un poquito bueno arriesgado dice que se escucha fuerte y claro también tenemos saludos para leticia serracín dice saludos de feliz cumpleaños desde chicago gracias a que lindo nos vemos dice happy birthday muchas gracias julia coronel también hola arriesgados buenas vibras felicitaciones tenemos a leti pulgar también belinda liliana blanca dominguez muchísimas gracias a todos por estar conectados esta noche de todo corazón muchísimas gracias ya el arriesgado mayor se me está poniendo viejito 44 años 44 arriesgados ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos coincidentemente coincidentemente tenemos coincidencia coincidentemente hemos cumplido 44 mil suscriptores de youtube estamos creciendo masivamente gracias a todos ustedes arriesgados gracias y coincidentemente estamos celebrando esas dos cosas tenemos ya más de 200 arriesgados yo creo que vamos a empezar a jugar le damos unos 400 dólares a la máquina vamos a ver qué tal nos va el güero slats baby te ha dado 20 dólares gracias el güero mi gran amigo el güero me dice feliz cumpleaños mi compa raúl bendiciones siempre y queremos ver un tenga para que se entretenga eso esperemos este mi querido bueno los que ya saben o los que no lo conocen el güero slats también tiene un canal visiten su canal mis arriesgados y ahí está la arriesgada conectada con el mal y aquí yo con mi cervecita también salud porque mis arriesgados entonces vamos a voltear la cámara para empezar a jugar se ha decidido jugar esta máquina bebé tienes que leeros la tarjeta la tarjeta no está leyendo esperes un segundo arriesgados ok ahora si vamos a hacer apuestas vamos a hacer apuestas de hopper estas serían de 5 dólares vamos a empezar por ahí arriesgados vamos a hacer apuestas de 7.50 que se joda lupita ríos dice felicidades de arriesgado mayor un buen un gran abrazo gracias arriesgado por los buenos deseos liliana le desma dice vamos por un jackpad en tu cumpleaños vamos a ver estamos haciendo apuestas de 7 dólares con 50 estamos en una máquina de linings anna paulina está conectada mi hermana gracias por el cariño hermanita anna paulina saludos hasta ecuador la arriesgada la arriesgada la arriesgada tiene miedo se me fue dice jimena vera este feliz cumpleaños raúl que tengas un lindo día saludos desde argentina también tenemos a maria marta servideo dice muy feliz cumpleaños gracias jimena vera feliz cumpleaños celia moreno celia moreno liliana mora y mira ahí está la arriesgada jugando acá miren aguántale aguántale ella está jugando en otra máquina arriesgada David Pozo dice saludos de arriesgados raúl feliz cumpleaños hoy quiero escuchar un tenga para que se entretenga claro que si un tenga que es para que se entretenga masivo sebastián arroyo te saluda antonio gonzález está conectado sandra leyva voy a ponerle aquí mister suerte también está conectado llegando del trabajo muchísimas gracias tú fuiste uno de nuestros ganadores del segmento comenta y gana un fuerte abrazo hasta méxico saludos desde panamá nos dice raúl atencio ahí está tocayo gracias dolores también te está saludando desde argentina virgen santiago te dice feliz cumpleaños mami sánchez solís dice saludos desde perú chimpum callao saludos dice para la familia sánchez solís hay una cerradita ahí espanglish slats mi tokay está conectada dice ya sacó un bono y me salió un bono eso se viene eso se viene vamos buscando ese bono lemus gutiérrez dice saludos desde oregón darío gómez raúl feliz cumpleaños que dios te bendiga muchas gracias a todos los arriesgados que se han tomado un tiempito de sus agitadas vidas para desearme un feliz cumpleaños y obviamente arriesgados tenemos un sorteo en cada vídeo y como hoy es cumpleaños que se han tomado un tiempo de sus agitadas vidas para desearme un feliz cumpleaños cumpleaños de raúl se va a venir un sorteo masivo es que se viene un sorteo díjanos ustedes a ver qué hacemos qué hacemos hoy que ustedes opinan arriesgado si buscamos como son prácticamente por décadas diez mil diez mil estamos hablando de cuatro cuatro ganadores pon el coso ahí baby estamos este conversando con van de hacer este cuatro ganadores de 50 o dos ganadores de 100 que ustedes opinan opinen en los comentarios arriesgados yo estoy aquí arriesgado si alguien casi me coge mi maquina pon el coso de ahí en la de la filmadora el trípode el botón está medio codido alguien casi me coge mi maquina ok ahí está tenga para que se entretengan vamos a ver vamos a ver apuestas de siete dólares con cincuenta bueno la mayoría de gente dice que hagamos cuatro cuatro sorteos de cincuenta cuatro sorteos de cincuenta ustedes mandan arriesgados la mayoría dice cuatro ganadores de cincuenta entonces vamos a ver ahorita cómo hacemos eso si hacemos en tarjetas de regalo o en efectivo obvio todo el mundo va a querer en efectivo por qué no les damos cincuenta no crees vamos vamos ok vamos ahí buenas vibras arriesgados vamos dale pónganos ahí los de las cómo se llaman las piquitas las piquitas los qué cuatro de cincuenta no sirve el botón wow no quiere esta máquina vamos cerrada 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 cuatro de cincuenta dicen no quieren cuatro ganadores ponemos ocho juegos repetición ya no repite uy 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 bien repetición tenga para que se entretenga Liliana Mora nos está dando sus mejores vibras Jenny Carolina Guti Pacheco arriesgados ya saben no se olviden de regalarnos un suertudo like para seguir creciendo ya saben el dedito para arriba y después de que termine el video vaya a la sección de comentarios y entrará en el sorteo de los cuatro arriesgados ganadores de cincuenta dólares en efectivo eso dice la arriesgada mayor dice que ahora los premios voy a tener los que dar yo dice ella yo les tengo que enseñar a ustedes arriesgados yo tengo cuatro tarjetas ya preparadas y Raúl me sale con efectivo ay dios vamos 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 Spangles me está poniendo ahí las bolitas verdes porque ya ustedes saben que somos unos cazadores de Majors de Majors tenemos un evento también el día 25 de junio no se olviden arriesgados cazadores de Majors se llama el evento Vanessa a continuación les va a dejar el link para ese evento del día 25 de junio no se lo pueden perder no se lo pierdan arriesgados no se lo pierdan arriesgados ahorita les voy a poner pasó nace uno más uno más malísimo una jugada gané más vamos maquinita despiértate espérate espérate estoy buscando el link te estoy buscando cuarenta dólares uy 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 te rompen recién recién está calentando por eso es tranquilo mi amor eh oh está bien casi 60 dólares 60 dólares está bien hay que ver al lado positivo siempre como es que es poca ganancia es mejor que no ganancia ganancia vamos con los vamos 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 a seguir con los saludos dice Liliana Ledesma no ya tengo agenda el 25 de junio dice perfecto dice el 20 Raquel Toledo dice el 25 de junio no me la pierdo por nada también tenemos María Livia Cerva también conectada María Hernández Gaming Mania también está ahí Gaming Mania fuerte abrazo hasta California de cuando vamos a Pensilvania te preguntan ve ya le voy a en medio de cazadores le voy a no se como poner el pego no vas a poder del Chris & Lou Slats se dice feliz cumpleaños arriesgado mayor nos vemos en AC gracias thank you very much guys ya saben visiten su canal también se llama Chris & Lou Slats y tienen también a Spanglish Slats El Güero Slats Gracie Slats hay uno ahí también Bumblebee Slats and more que veo ahí lo veo en el chat no son bien arriesgados de apoyarnos entre todos son canales en español también so hot in here Carolina Rodríguez dice vengan para Filadelfia arriesgados Aida Ramos feliz cumpleaños masivo cuando vienen a Panamá Uy si pudiéramos irnos mañana mismo empezamos a viajar alrededor del mundo Apenas las niñas terminan la escuela en junio 25 ya estamos viendo donde podemos viajar arrancamos Miguel Tomás te ha enviado 5 dólares muchísimas gracias Miguel gracias Miguel Tomás un fuerte abrazo hasta Florida bueno volvamos esto a mis apuestas normales no mi amor mira mira Raulito cálmate es tu día mi amor es tu día pero yo tengo allá un bono cuando bueno verás que vas a subir verás tranquilo Happy Birthday dice María de Pérez Pérez Noraida Montilla Orozco tendría florecitas María Eugenia Liscano Rivas los quiero mucho nuevamente feliz cumpleaños muchísimas gracias Carlos no Carlos y Carla Cantero Flores Gómez saludos desde Ecuador baby Santo Domingo saludos ñaños saludos hasta mi lindo Ecuador dice María Ruiz dice Diosito me los bendiga siempre el 25 voy a estar ahí con o sin suerte aquí está aquí vamos a estar en Vallis Atlantic City New Jersey en los casinos de aquí ya ustedes saben que aquí en los casinos de Atlantic City el verano es re que te chulo uno que está caminando tenemos la playa y tenemos muchas distracciones más para los niños también no solo casinos tenemos por acá restaurante super chévere ay empezó hay Gaming Mania dice Happy Birthday gracias Gaming Mania borra algo están poniendo ahí si ya lo borré ya lo borré a ver ven ahí a hacer spam Marisabel Oces nos saluda desde Panamá vamos a hacer saluditos rápidos por si acaso este tenemos Zulema Elizabeth Virgen Santiago Jorge Noval Griselda Raquel García Rosa Mora Pedro Gaverán Noé Aguirre Rosa Rico Special Slats Andrés Pérez Rocío Flores Julio Martín Texas R Texas R M X dice hola arriesgados saludos desde Argentina felices 44 Raúl masivo ya me estoy poniendo viejo arriesgado a los 50 ya me retiro de todo claridad envió cuenta 5 dólares dice feliz cumpleaños y buenas vibras para ustedes gracias caridad gracias caridad vengan a florida dice se les quiere Giovanni alias estábamos justo recién en florida recién regresamos de florida hace un par de semanas un par de semanas y nos fue increíblemente en los casinos de Tampa honestamente fue super chévere y por allá nos toca regresar definitivamente José Slats Ruiz dice Spanglish como te va la estas pasando en Arizona ya saben arriesgados que hay muchos canales en español vamos a apoyarnos que la unión hace la fuerza como dice el güero claro que si saludos desde Lima Perú Isabel Ibarra también tenemos a Paola Servingo dice desde Argentina también de Vipozo Juan Amaluisa saludos hasta Ecuador es Juan Juan el Juan que yo conozco Juan José creo que si creo que si saludos hasta Ecuador Juancho si eres tu se me fue el chat dale vamos que son esos rubis son rubis juega de 100 te dice Hugo de 100 que? Areosa de 100 o de un de 10 de 10 de 10 dólares ok ya tenemos la de 10 dólares ya 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 Raúl aquí perdió 400 dólares vamos a mi bono al mío arriesgado vamos al mío ok ahora vamos al al bono de la arriesgada ya ya Raúl como es que tú dices así? eso es lo típico que siempre pasa aquí con nosotros Raúl le mete y casi la mayoría de veces él pierde y yo lo tengo que recuperar en otra máquina esa es la cruda realidad de los casinos para los que dicen que siempre ganamos no siempre se gana ok arriesgados vamos a ver este bono y miren las masivas cantidades que me han salido bueno no masivas una masiva miren 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 eso miren eso bueno déjame se las arreglo ¿Quieres un Malibu? oh si por favor un Malibu por favor otro déjame saber arriesgado si se ve bien la imagen porque la última vez se veía como bien borroso y le quité el wifi y se arreglo ok se ve perfecto dicen chévere apenas ustedes vean que se vea borroso por favor me avisan de inmediato ok aquí tenemos una masiva masiva cantidad de 300 dólares que son los 300 dólares que le metí a esta máquina nos ha dado 10 dólares gracias por los 10 dólares Yensi Arribillaga dice Yensi Arribillaga muchas gracias por los 10 dólares de Super Chat muchísimas gracias creo arriesgadas si no me equivoco que tu también fuiste una de las ganadoras del segmento comenta y gana creo que si creo que si me suena tu nombre muy muy conocido vamos arriesgados a empezar con este bonos Sonia Riquel me dice felicidades para el cumpleañero gracias le desma a Paola dice hola soy Paola desde Argentina mucha suerte vamos moneditas vamos no me vas a caer nada no ay mire ahí esta llegando y dejando mi like dice Candy González chispita un fuerte abrazo hasta México oh mire lo que me salio mira esto mira Kaun tenga es para que se entretenga masivo ahí está mis 400 dólares ahí están los 400 de Raúl si ven si ven oye ya Raúl me dejó otra vez es que es Raúl esto siempre pasa arriesgados Raúl la mayoría de veces Raúl pierde dime que no Raúl la mayoría de veces de cada 10 yo pierdo 9 y medio jajaja siempre y yo voy y se la recupero en otra máquina, ahí ya la recuperé en los 400 que prendió en esta máquina eso es correcto por eso yo juego de a poquito nada más 7, 5, así nada más, normalito, como un cristiano normal cuidado, se me caen las pesgañas ok, arriesgados, vamos ok, tenemos uno de 500 dólares vamos mi amochote, vamos por tu cumpleaños porque Luisa dice, Casana dice, ese es un buen regalo para Raúl no puedo creer que te cayó un minor mi amoch este es tuyo, ya este es tuyo de una, de una o este no va, aquí no más ya están los colores ya, miren, esta cantidad es masiva una más dale, lo que sea bueno, está bueno, está bueno está bueno este es el minor de Raúl, aquí dice Raúl uy, 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 uy wow, 900? 1,900 chapa baby ahí está, venga para que se entretenga cojimos un chapa uy, no lo puedo creer oh no, no pensé sí, vete ahí está ahí está el bailecito, el bailecito, el bailecito uy, 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 el cumpleaños ya wow oh my god, que calor que está haciendo aquí vamos a esperar, ahora la campanita Liliana Mora dice, ganancias masivas, felicidades Hugo Areosa también, gracias Pablo Roncayo nos está felicitando Liliana Muñoz Gloria Chau también, ahí está ahí está, masivo arriesgados uy, 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 uy ok ok es en español sí, es en español es en español es en español sí es en español sí aquí está bien bien es un brazo ok gracias ok, ok, ok tengo un brazo sí, estoy en Facebook y YouTube bueno, gracias suerte te digo que se mira borroso dice oh no, de verdad no no está bien no se se ve bien pero sí se ve solo una persona puesto ahí arriesgados como están viendo ustedes repórtense ahí por favor si se mira borroso ok voy a jugar esa máquina de allá mientras que vas dándome saludito voy a buscar un miren, le salió Vanessa le abrió, mira sí un poco mira, aquí hay mi mamá mi mamá mire, mire, la mamá de Vane la mamá de Vane se fue a la máquina que yo perdí los 400 y le abrió el bono de 5 dólares abierto ahí está ahí está la gente está activada para que no se me aburra voy a buscar un bono aquí voy a buscar un bono la arriesgada ahí en otra máquina en lo que vienen a pagar este chaco arriesgado a mí se me había olvidado que es la máquina que primero le están apurando ese bono ya estaba ahí hace rato desde el primero ¿te acuerdas? sí oh my god esa es la máquina primera María Guadalupe Corrales González dice también le mandamos saludos para María Vargas Verónica Sánchez dice súper bien, felicidades a ambos por tanta suerte Vane y Raúl saludos a la mamá de Vanessa desde Houston mi mamá también anda por ahí jugando hoy en el día de mi cumpleaños venimos a cenar con mi mami, con la mami de Vane con la familia una reunión pequeña una reunión familiar por el cumpleaños y decidimos celebrar con ustedes también arriesgados María Martínez nos pregunta que cuánto nos queda de los 1200 solamente nos quedan 31 dólares Jessy Pérez dice felicidades por el chapa gracias Ave Cuevas lleva la cámara donde está jugando Vane ahorita acaba, vamos para allá vamos para allá arriesgado no mami no mami te abrió otra vez otra vez le abrió a mi suegra ahí otra vez otra vez de a 5 dólares yo era el de la mala suerte y allá está mi mami mira, saluda mami y mami ahí está mi mami también jugando acá en otra máquina aquí estamos con nuestras mamacitas miren lo que tengo aquí arriesgados esta fue la primera máquina que le jugué apenas llegamos apenas empezamos el live pero obviamente les estaba guardando esta masiva jugada 300 dólares adentro miren de cuánto la fue esta oh my god arriesgada dice full channel oh my god ya me estaba arriesgando pero salió Diana Rodríguez dice faltamos nosotros nomás ahí dice claro ay si tenemos que hacer un grupo de verdad que si nos encantaría hacer un grupo no se olviden arriesgados también de apoyar a los otros canales Chris & Luz Slott El Güero a Spanglish a José Slott creo que también lo vi por ahí todos los que tengan canales en español no se olviden de apoyarnos uno al otro vamos envíenme sus mejores vibras arriesgados baby arriesgado empieza tú este bono masivo ojalá que pague algo si ves si ves mami a mi mami Raúl mi mami necesita que le apre baby apriete el botón vamos arriesgados Juan Vásquez dice que es la primera vez con nosotros siempre hay una primera vez Juan Vásquez gracias por no hay tarjeta no lo que no la pusiste bien ah bienvenido Juan Vásquez bienvenido a esta comunidad masiva de arriesgados arriesgados todas las buenas vibras te desea maria castromán esta conectada muchísimas gracias arriesgado arriesgada jose madrid suertudo saludos jorge luis también nos saluda manuel ferrajo mi calma mamá que le pague le paga ay te han ablido tus 400 dólares jajaja 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 oh no maquinita un bono ale cerrada ahí está aunque sean los carros ay se me fue se me fue dime a mi si Randy Rosel se comunica desde Aruba saludos Randy Aruba ay para allá vamos para allá vamos Tincho nos manda saludos desde Uruguay dice son muy amorosos y coincidentemente mi segundo apellido es amoroso si Raúl es amoroso Claudia Álvarez está conectada te está deseando felicitaciones por las mamis que tienen son unas reinas que dios me la bendiga feliz cumpleaños Raúl bendiciones muchísimas gracias un fuerte abrazo hasta Argentina gracias vamos José Cruz también dice saludos desde Mexicali felicidades gracias José Cruz Félix Rosa Razo dice saludos desde Lake California Araceli Morgan dice también es mi primera vez bienvenida bienvenida a todos los arriesgados que se están conectando por primera vez y si no sabían nosotros tenemos un sorteo que se llama comenta y gana ya saben que después de este video váyase directo a la sección de comentarios dejen su participando y casualmente el día de hoy vamos a hacer de 50 dólares de 4 sorteos yo iba a hacer 4 sorteos de 50 de Amazon pero Raúl ya dijo que dice que efectivo si yo ya tenía aquí las tarjetas de Amazon preparadas Tencho te pregunta de cómo eligen las máquinas yo elijo así yo busco el que tenga el major más cercano a los 10 mil esta porque es una alta denominación veo que yo ya sé que el mayor el tope es 10 mil eso es lo más cercano las dos de acá al costado están en 5 mil eso significa que ya recientemente salió todo porque se reprogramaron se reprogramaron a 5 mil que es el mínimo esta es la que está más cerca llegar al tope Juan Carlos Quintero dice feliz cumpleaños Raúl y que le haga caso a la arriesgada mayor no si le haga caso mas le vale toma verga ya llegó el malibu arriesgado uy 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 yo me lo regué encima también vamos Nancy del Rosario dice felicidades junto a la familia si siempre estamos en familia siempre dale dos más dale dale tenemos un super chat masivo de 50 dólares de Marta Noyola gracias Marta Noyola por ese super chat de 50 dólares muchísimas gracias masivo dale ay un fuerte abrazo arriesgada dale feliz Villalobos está conectada y le desea feliz cumpleaños Dios te bendiga muchas más gracias Denise tu también nos sigues desde nuestros inicios muchísimas gracias arriesgados una mas no maquina maluca condenada ah babe era tu maquina o mi maquina ok ok ahora le van a pagar el chapas de la arriesgada esperemos un segundo ahí seguimos con los saluditos también tenemos saludos para Salvador Martínez está acá está acá y 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 tenemos que la arriesgada acabe de cobrar su jackpot para que siga jugando con la propina para la persona que siempre le paga me imagino que quieres darles tus backup spins obvio hay que sacar el voucher de allá mi amor tu deberías de jugar hoy día es tu día y aquí ya no tenemos más nada de balance nada de balance nada de balance nada de balance aquí ya aquí ya solo le metimos trescientos trescientos y le sacamos mil doscientos Uy, 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 dos veces Ok, Raúl le he metido En esa máquina Vamos, a la máquina de acá entonces ¿Lo metiste en el pouch? Me pagó ¿Le metiste el pouch? Tenía un pouch de ciento y pico Ok, y mira, ya le bajó Raúl le metió un pouch que tenía de ciento y pico Y le bajó a cinco dólares Raúl, siempre me está haciendo trampa Siempre me hace trampa Vamos a hacer unos cuentos de aquí ¿O cuál quieres tú, mi amor? ¿Quieres comenzar en...? Se está mirando medio... O turbio, como dice Ok, vamos a bajar la resolución Le voy a bajar... Dígame si se ve mejor ahora Ahora está bien Dígame ahora si se ve bien Sí, sí, está Se ve borroso, dice Alfredo Ahora ya está bien Ya se ve bien, dice Ya, ya se ha arreglado Maricarmen Guerriá te dice feliz cumpleaños Desde Bellavista, Callao, Lima, Perú ¡Callao! Arriba Perú, mi querida, arriesgada Y a seguir ganando, dice ella Lita Elena Peña Chávez También está conectada Señora Lita, muchísimas gracias Por todo el apoyo ahí en Perú Yo sé que usted... ¡Mire! Nos traga para que se entretenga Y nos trajo suerte Yo sé que usted siempre está Recomendando nuestro canal ahí en Perú Muchísimas gracias de todo corazón Y a todos los que recomiendan nuestro canal Muchísimas gracias por el apoyo Ya que estamos creciendo cada día más y más Gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo que nos dan Y por todo el cariño Muchísimas gracias Saluditos también para Imanuel Medina Miranda Miranda Pablo Navarroncayo Arturo Rivera Detectando con Palmiu Que dice felicidades Raúl Desde Cancún, México ¡Wow! A eso no falta viajar allá Tenemos que ir a Cancún, México Con Eduardo Rodríguez dice Tenemos saludos hasta Chile ¡Wow! Este es hermano de él Nuestro vecino Y Anet Mendoza dice Hola, Vicerrejado, saludos desde California Feliz cumpleaños Tra Raúl Pasa en la zona Monedita, monedita Bendiciones de las mejores vibras Monedita Vamos, vamos por otro jackpot Pero por lo menos te sacamos un chafa Ya Detectando con Oh, ya dijiste Claro, vengan a Cancún Sí, sí queremos ir a Cancún Honestamente Dicen que es hermoso Vamos Voy a hacer como Como Spanglish Que ella tiene una Una chancleta Y le dice Chancletazo Es so cute Yo no sé si ustedes lo han visto Ella tiene como una chancleta chiquitita Ya cuando la vea Le voy a robar su chancleta Me encanta, me encanta Uy, 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 uy Uy, 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 la chica Ay, esa musiquita Reca de chula Ni tanto Porque de 25 Debe de pagar más Rojo, rojo Dice saludos Desde Sinaloa Saludos arriesgados Bendiciones Y mucha suerte Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Hasta México Sinaloa También quería agradecer A todos los arriesgados Por todos esos mensajes De buenas vibras Y esas bonitas palabras Gracias por el cariño Arriesgados Gracias Ya estamos más de 800 Arriesgados conectados Masivos Arriesgados Gracias María Martínez Dice Me da mucho gusto Y quisiera que vinieran Al Paz en Texas Dice ella Yes Katy Moreno Dice No puedo creer Que llegué Aún en vivo Katy Moreno Estás conectada Con nosotros Muchísimas gracias Llegaste Arriesgada Llegaste Sale Tres Pablo dice Mándame un saludo Un cordial saludo Pablo Juan Domínguez También está conectado Desde México Tres Ay Qué maluca Chancletazo Falto uno Darwin Correa Pachos Dice Saludos Hotel de Perú Mi Perú hermoso Alguien dice M3X Mayel Dice Saludos a redes Felicidades Vamos a Las Vegas En septiembre Ojalá saluden A mi mujer Por su jackpot En su próximo video Ismael Sí Claro Rosana En el próximo video Voy a ver Si la incluyo Porque Tengo tres videos editados Sería en el cuarto Estoy activada Con los videos Como ahora estoy publicando Tres Tres videos Semanales Entonces saldría de aquí A la próxima La próxima semana Pero de que De que la pongo En el saludo La pongo Yo saben arriesgado Que si ustedes Tienen algún Foto Felicidades Si tienen alguna foto Algún video De su mejor jugada En el casino Arriesgados Nos pueden enviar A nuestro correo electrónico Todo sobre casinos Hace Arroba Gemel Punto com Y yo Les incluyo En uno de nuestros Próximos videos Hay algo Algo Cerrada Está calientísimo Por desotis También nos desea Un feliz cumpleaños Desde Sprint En Massachusetts Mari Carmen Nos saluda Desde Bellavista Eso suena Lindísimo Ya, ya Claro Vamos Fichitas Vamos Fichas masivas Esa es de 150 Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh my god Take a look around Let's start with the next big Cheapbox winner Our react is on you Dale pichitas Dale No, es que ponen Pero dice ahí Que you put it on time off For 30 seconds No, tiene que block them Tiene que bloquear A esas páginas Dale Se pasó Dale Dale Tres Suerte masiva Desde Aruba Nos saluda Nancy del Rosario Y Manuel También Dora Bravo Felicidades Desde Argentina Alexis RMX Dice que si Hay Quick Hits Yo no he visto La de Quick Hits Aquí Honestamente Vamos a ver Que quieren jugar ¿Quieren jugar otra máquina? Podemos Claro Tenemos tiempo Dale Tres Quieren que busque La de Quick Hits Una mas Dale Raúl Dice Dale Raúl Que queremos ver Esa celebración Exacto Raúl Vamos Todos se quieren ver Bailar otra vez Raúl Quieren verte un pasito Un pasito Tuntun Oye yo no sé Estamos medio guasos Hoy día Oh my god Te lo juro Que a veces Uno no No sé Como Muchos Malibus En vivo Es como muy peligroso Vamos Cerradita Vamos Ya voy a buscar La de Quick Hits Pero aquí Honestamente No la he visto Ana Rodríguez Nos acaba de enviar Un cake Con su bonita Gracias Muchísimas gracias Por ese cake Se ve delicioso La tecnología Yo sería la número uno En comerme todo Dale Una Oye se pasó Se pasó Porque yo si la vi No te me duermas Maquinita Dale Claudia Silva dice Nos está saludando Desde Uruguay Refugio Reyes También desde Tijuana México Sergio Cachón También Nos está mandando Muchos saludos Desde Campeche México Muchísimas gracias Dale Emilio F Es de Colombia Creo que es él Emilio F Es de No No Es de Colombia ¿Colombia? No Él es de Argentina A ver Emilio F Diga usted Está caliente Está caliente aquí Te lo juro que está caliente Las máquinas frías No No Ya Ok Aquí Ya perdimos 300 Le metió Raúl Un voucher de ciento y pico Vamos Vamos a probar suerte En ¿Cuál máquina Arriesgado? Vamos Todavía tenemos Tenemos todavía Tiempo Y Tenemos los 1200 De jackpot No Los 500 500 ¿Verdad? Disculpa Disculpa Y no Ya le habíamos metido 300 Aquí 400 Allá A ver Arriesgados ¿Cuál máquina Quieren jugar? ¿Sácate la tarjeta? Sí ¿La de los chanchitos? ¿Quieren jugar La de los chanchitos? Ay Esa de ella Me encantan Pero Están todas Ocupadas Y esa Ganamos un jackpot Otra vez Y no quiero Volver a aburrirles Jugando la misma máquina Pero esta Me encanta Estas máquinas Me encanta ¿Quieres esta? ¿O la de quick hits? Vamos a jugar La de los chanchitos ¿Quieres? A ver Vamos a jugar Allá Me arrascamos Tengo que anotar Abajo Porque no puedo Enfocar arriba ¿Puedo hold ? Sí Bueno Mira donde Tengo que ir A ver Ahí La maestra ¿Cuál es más o menos? ¿Cuál es más o menos? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más o menos? Ok No te voy a decir nada No te voy a decir nada Está apagado La ruleta O eso te gusta A ti Las de José Pero no hay espacio El problema Es que no se puede hacer El asiento para atrás Ya Allá Son las de Las de ¿Cuál quieres jugar? Ok ¿Cuál? Está piggis Pone eso a un lado Ok Arriesgados Vamos a ver aquí La de los chanchitos De los cerditos ¿Cuál? No te voy a decir nada No te voy a decir nada No te voy a decir nada Yo te voy a decir nada No te voy a decir nada ¿Cuál? No te voy a decir nada Uy, aquí está más fresco también Uf, allá estaba haciendo un calor Tenemos mil arriesgados conectados No se olviden de dejarnos un suertudo like arriesgados Vamos chanchitos masivos Estamos jugando la denominación máxima Estamos buscando tres bancos Tres bancos Uy, estos son los guayos Alex Carabalí dice, buenas noches, bienvenido Alex Carabalí Gracias por acompañarnos de esta noche Se ve borroso, dice Nancy A ver Ok, es por lo que estábamos caminando Pero ya ahorita agarra recepción otra vez Saluden a mi hermanita Victoria Que siempre mira sus gritos Al final del video Bruno Sánchez dice Saludos para su hermanita Victoria Ya, un cordial saludo No se ve bien María, Livia, una más Banco de M Vamos manquito Si lo ves bien O quieres que le vuelva a poner el wifi Si está bien baby, si está bien Mucha gente dice que si está bien Ok, si se ve bien Vamos por otro jackpot Dice Annalise García Vamos, seis chanchitos Se dice esto Y eso No me acuerdo Si, en la máquina de aquí La primerita Esa maquinita re que te chula Me pagó un jackpot Y ese video se viene Ormiga Estelar Ganamos un jackpot Ya Vamos por el segundo Ojalá que así sea Gracias por las buenas vibras Elber González dice Saludos de arriesgados Yo tuve la dicha de conocerlos Claro, a Elber Lo conocimos en Ocean Elber, si La semana pasada Con su esposa Con su esposa Lindas personas de Maryland Un fuerte abrazo Gracias por venir a Ocean A conocernos Estamos chanchitos Requetes chulos Freni Linares dice Happy Birthday Raúl Que disfrutes En familia Muchas bendiciones Y salud Para que cumpla Muchísimos años Muchísimas más Y que ganes ahí Muchísimas gracias Gracias tío Freddy Masivo tío Ay que lindo Última apuesta ¿Cómo que última apuesta? Así? No No se vale Oh no Ok Vamos ¿Sabes cuál es que quiero jugar? Esa que era como de Que subió un montón De Así de arriba Vamos a ver Y le voy a enseñar Una máquina nueva Que encontré por aquí Coge la tarjeta La que también le grabé ¿Te acuerdas de esa máquina que le jugamos aquí? Esa, esa No, no, no era esa Era como media rara Esa era de las águilas No era Esa no era de las águilas Esa Era de esta Oiga la esta pues Esta, esta Esa era Ya no se puede hacer más atrás No ser Toda la situación Gracias 情 ¿Alguien avisó esta máquina antes? No quiere entrar el billete, no quiere entrar. Ok, a ver, ¿entró? Sí. 10 centavos la denominación, la apuesta mínima es de 3 dólares. Y la apuesta máxima es de 18. So, vamos a jugarle apuestas de... ¿Qué le quieres jugar, mi amor? Lo que tú quieras, yo 5 pesos. 5, no es de 5. Ya, de 9, hagamos de 9. Ni para ti ni para mí. Ya. Apuestas de 9 dólares. Vamos, arriesgados, buenas vibras. Ok, eso es 10 centavos la denominación. Dígame si se ve bien. Hay que subir el volumen. Ya está todo aquí. A ver, ahí he pagado algo, ahí he pagado algo. Emanuel Pérez dice... Pérez dice... Saludos arriesgados cordiales desde Panamá. Aquí necesitamos... 6 de esas perlas blancas. Vamos perlitas. Y esos son los juegos gratis. 3 de esos. Sarai está conectada. Muchas felicidades, arriesgado mayor. Raúl, por esas 44 primaveras y sus 44 mil en YouTube. Muchísimas gracias, arriesgada. Un fuerte abrazo. Dale, una más. Juego gratis. César Carrasco, sin miedo al éxito, dice... Gracias, César. Ya saben, arriesgados visitar a todos esos canales masivos. Uy, cuando le sale el de oro, se queda ahí creo que por unas cuantas. Uy. Solo le da oportunidades tan solo de completar las que restan para el bonus. Y después de ahí se borra. Dale, una más. Cantidades. Bien, nos abrió, nos abrió, nos abrió. Venga, para que se entretenga. Nos abrió, nos abrió. Vamos, vamos. Ok. Justin Rivas dice feliz cumpleaños Raúl. Vamos a empezar los juegos gratis. Vamos a un bonus dentro de un bonus. Uy, 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 mira lo que está haciendo él. Mira lo que está haciendo él. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dale, moneditas. ¿Qué? Ocho juegos. Acá les va diciendo cuántos. Vamos, bonos dentro de un bonus. Ay, maquinita. Cerrada. ¿Eso es? ¿Qué? Ah. Eso fue todo. Necesitamos ver los otros. Necesitamos ver la de las perlas. Ese bonus es requete chulo. Gracie Luxlats dice muchas felicidades Raúl. Que cumpla muchos años más. Muchas bendiciones, mi arriesgado favorito. Muchísimas gracias, amiga Gracie. Espero volver a verte pronto allí en Florida. Oh, si te animas a venir aquí en New Jersey. Aquí les esperamos con los brazos abiertos. Golden Moon Child dice feliz cumpleaños Raúl. Mi mamá igual cumple en junio para ser exactos el 18. Mándale un saludo, porfa. Que es su franto y a su mamá tiene cumpleaños, mi amor. Su mamá tiene cumpleaños. Para que les saludes, feliz cumpleaños. A Golden Moon Child. A Golden Moon Child. Para su mami. Feliz cumpleaños para su mamá. Oh, el 18 de junio. Mi mamá también cumpleaños. ¡Sí! ¡El 18! ¡Sí! 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 Que nos salga el wheel. Esto puede ser grande si es que nos sale cuatro más de las perlas. Tenemos tres oportunidades. Perlas. Uy, pero tiene que salir de una. Creo que son cuatro o cinco, no me acuerdo. Y coincidentemente el 18 también como les dijo Raúl es el cumpleaños de su mamá y justo su mami cumpleaños y le vamos a hacer una fiesta ahí en la casa. Vamos arriesgada, dice María, estoy tratando, estoy tratando. Pablo, roncalo, dice, ya fue masivo ahora. Con un balazo de 80 dólares. Vamos, todo es posible. Sí, sí, te abrió, te abrió, ¿de cuánto? A Raúl le abrió de 6 dólares, babe. Mira, mi amor, vamos a ver eso. Pero espérense, espérense, todavía no hay que... ¡Mire! ¡Ah! Mira, Raúl le bajó la apuesta. Mira, baby, te ha dado alguien un superchal de 5 dólares. ¿A qué se dedican muchachos? ¿A qué trabajan Raúl? Saludos, suerte, dice, avisable líder Valencia. Valencia, nosotros tenemos una empresa de transportes arriesgado, a eso nos dedicamos. El casino no es nuestro negocio. No. Empezó todo el casino como un hobby, sinceramente. Pero el negocio de la transportación, que somos dueños, eso es lo que nos da para nuestra diversión personal. Y, obviamente, ya también este hobby, ya se volvió en otro trabajo. Ahora tenemos dos trabajos. Tenemos lo del transporte y el canal de YouTube. Porque ahora ya, obviamente, ya se convirtió en otro trabajo más. Apenas terminamos estos 75 dólares, vamos a ver el bono de Raúl. Y ahí terminamos. Yeah. ¡Ole! ¡Ay! Se laquea. Tres oportunidades. Bueno, esto lo vamos a ver. Cerrada. Cerrada. Ok. Dale. Dale. Se laquearon. Ok. Tenemos tres oportunidades para sacar cinco más de las perlitas. Cinco. Mira, dice, me gusta este comentario. Jonathan Avirama dice, estoy vendiendo mis perros y mis hamburguesas y viéndolos en mi barrio en Bogotá. Desde Colombia nos desea mucha suerte al cumpleaños y al canal Gracias Jonathan hasta Colombia. ¡Masivo! Sí, dale duro. ¡Ay! Casi, casi, un fuerte abrazo hasta Colombia. ¡Vamos! ¡Vamos cerradita! ¡Vamos! 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 Feliz cumpleaños también de parte de su hijo, David Hernández, Nayel y Fuentes también están conectados. ¡Wow! No puedo creer que tenemos más de mil arriesgados, mil cien masivos arriesgados. Ustedes son masivos. Es que yo estoy en shock, en shock cada vez que yo veo los números, cada vez que YouTube me manda los informes. Y yo trato de no meterme siempre porque es como, yo trato de no meterme siempre porque eso es lo que otros canales aconsejan. Cuando me meto, que es cada unos tres días, algo así, yo no puedo creer los números masivos de nuestro canal. Y es todo gracias a ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón. Isabel González también le manda un feliz cumpleaños a su esposo. Dice que mañana está de cumpleaños también a su esposo de Isabel González. ¡Feliz cumpleaños! Emanuel Pérez nos manda saludos desde Panamá. Gracias Emanuel Pérez, saludos hasta Panamá. ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Oh my gosh! Uno de seis, uno de seis. Mira, hasta el teléfono se me está cayendo. ¡Ay, que miren, miren arriesgado! Casi me voy y dejo aquí mi cartera. Como siempre. ¡Ay, aquí tengo el jackpot! Nunca, nunca se gasta en lo que... Bueno, arriesgados, vamos a despedirnos con este último bono. Ya, vamos aquí al bono de Raúl. ¡Wow! No puedo creer que ya estamos una hora otra vez. ¡Arriesgados! ¿Por qué se nos pasa el tiempo volando con ustedes? ¡Ay, yo todavía puedo estar aquí otra hora más! ¡Se nos pasa volando el tiempo! Ok, esta es la máquina que yo les dije que cuando les salen las seis bolitas, cada vez que caen, se va desbloqueando un nivel más hacia arriba. Es como el Fire, como el Firelink. Eso, vamos a ver. Le vamos recolectando todas esas cantidades. Vamos, ahí. ¡Ah! Ahí se abrió uno. Miren, ahí se abrió uno. Un nivel, le tiene que salir la flechita. Lo que hay es que sale la flecha, se desbloquea un nivel ahí arriba. A ver, vamos a ver si puedo poner más atrás. ¡Vamos! ¡Uy! Arriba también van cayendo las cantidades. Y esas cantidades también... ¡Uy! Dime que le está jugando de 10 centavos la denominación. ¡Sí! ¡Ay, qué quiero! El Mano dice, me perdí su live. No, Mano, estaba viéndonos en vivo. No se preocupe, está en vivo. Aquí estamos. En vivo y en directo todavía. No, no. No nos hemos desconectado. No se olviden, arriesgados, de dejar su suertudo like. Tenemos a 1,100 arriesgados conectados y 500 likes. Necesitamos... ¿Dónde están faltando 600 likes? No, están faltando 600 likes. ¡Vamos, arriesgados! ¡Feliz cumpleaños, Raúl! ¡Sí! ¡Arriesgados! ¡Arriesgados! ¡Arriesgados, Vanessa! ¿Cómo se llama? Yo, Elio Santos. ¡Oh! Mira, aquí tengo unas pulseras arriesgadas. ¡Elios Santos! La pulsera de la suerte. Sí, estamos aquí, pero ya después de este bono ya... ¿Se desbloqueó? ¡Oh, tres! Miren, nos dio tres oportunidades más. Espérense, arriesgados. Aquí está. Tres oportunidades más. Aida Ramos también nos envía saludos. Julián García, Sergio Cachón, dice saludos. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, México, dice él. Emanuel. Uy, uy, uy. Cada vez que salen tres se reprograman tres oportunidades más. Eso queremos. Eso queremos. Queremos las flechitas. ¡Bien! Eso queremos. Esas flechitas. Ahí tenemos uno de 50. A ver, a ver, a ver, espérense que ahí vi un número, un nombre. Pero las de arriba es que son vanes. Se van desbloqueando. Ajá. Tere Koba Rubias dice Dios los bendiga. Tere, muchísimas gracias arriesgada. ¡Bien! 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 ¡Otra vez! Nos desbloqueó. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Dios! Vamos, necesitamos esas flechas. Esas flechitas. ¡Uy, uy, uy! Está conectado también. Se acaba de conectar. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez, masivo! ¡Luisito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Luisito! ¡Un saludo para Luisito Scratchi! ¿Dónde estás, Luisito? Seguro que estás en Ocean. Bien. Nosotros estamos aquí en Bally. ¡No, vamos flechitas! ¡Vamos flechitas! Mientras más se van abiertos, abriendo, obviamente hay más oportunidades de que caigan porque se abren más espacios. Entonces, queremos que se abran las flechas. ¡Bien! Ahí se abrió otro. ¡Uy! Nos falta solo una para desbloquear toda, todita la pantalla. ¡Vamos! No sé si se ve bien arriesgados. Una flecha más. Una flecha más. ¡Bien! Lo hicimos, lo hicimos. Toditas. Ya, ahora sí, ya. Ya. Todo lo que, todo lo que ofrece esta máquina, la tenemos presente. Dale, la desbloqueamos completa. Tres, ahí dice. Tres. Tres juegos más. No sé si pueden mirar ahí. Ahí creo que pueden mirar bien. Vamos. Ya no flechas, obviamente. Ya no necesitas flechas. Necesitamos, ¿sabes qué? La ruleta. Hay una ruleta que vamos por esos progresivos. No sé si puedan caer. Ruleta. Bien. Obviamente, si llenamos todo, ganamos el grand. Espérate. Fill each grid to win additional bonuses. Vamos. Dale. Cantidades. Lo que sea. Uy, no. Última oportunidad. Vamos. Lo que sea. Tócalo. Son 15 dólares más. Son 15 dólares que no teníamos antes. Vamos, vamos, vamos. Dale, positivos. Uy, ay, ay. Última oportunidad. Dale. Cinco. Dale. Uy, vamos. Uy, me dio tres. Míralo. Míralo. ¿Viste lo que él hizo? Sí, sí, sí. Él hizo su... Su... Esa cosa. Con el martillo. Con el martillo. Y dijo, no, no, no. Tres más para arriesgar. Eso es lo que dijo. 1,200 arriesgados, mira. Conectados. ¿Qué? No lo puedo creer. 1,200 arriesgados conectados. Muy bien. Vamos, arriesgados. Están mirando todita la pantalla abierta. Eso es lo máximo. Dale. Necesitamos llenarlo. Vamos, vamos. Dale, lo que sea. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Llenar todo. Última oportunidad. Bien. 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 Creo que llenamos... ¿Qué pasa? Llenamos todo. No, pues, ¿de dónde? No había más llenado. Oh, tenemos que llenar. ¿Y por qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Falta uno. No ha salido nada. ¿Por qué no ha salido acá nada? Oh, pero si hay oportunidad. Ah, no. Necesitamos llenar esto. Ve, toca eso. Toca eso. Tócale. Escúpela. Es lo que sea. Última. Última. Ya. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ya. Completado, dice. Ya. ¿Cuándo suma todo esto? Uh, qué calor. Manuel Nano, dice. Está conectado desde España, desde Granada. Diego Armando, hágale caso a su mujer, dice. En este caso no le hice caso. Me quedé en esta máquina y le juzgué de a 6 dólares. ¡Ay, no! Bien. Mira, mira, recuperaste, babe. Yo he entrado con los 100. No, ya recuperaste los 400 de tu máquina. Ya no te tengo que dar de mi chapa. Para qué tramposa. Ya no le tengo que dar de mi chapa. No, está grabado que me iba a dar el espíritu. No, ahí está. Tenga para que se entretenga. Él solo la recuperó. La chapa de acá. Ok. Y luego Armando dice, Raúl, ya no te va a dar tu regalito. No, ya no, ya, ya. Ya mismo se lo dio. Ya, en tus 400, ¿verdad? Vamos, a unos cuantos de backup spin. Wow, babe. Tienes 500. Sí, es. 564 dólares. Hasta 550 y listo. Dariela Villalobos dice, qué buen cierre. Un fuerte abrazos, Dariela. Hasta México. Ahí. ¿Cómo? ¿550? Y ahora si más vale aquí corrió. Y aquí murió. O sea, siempre, siempre hay que tener, como si de mucha, un número mágico. Por más ganancias, por más pérdidas, por más abajo, por más arriba que estén, siempre tienen que tener mucha precaución porque eso se puede salir de control fácilmente. So, nos vamos con 550 dólares con el jackpot que ganamos allá en el allá. Pero recuerden que le metimos también 400, 300, 300, 300. So, hay poca ganancia, pero nos divertimos y pasamos un masivo momento con todos ustedes. Déjame dar un saludito también hasta Ecuador para Nena Guerrero Coronel. Dice que nos saluda Gladys Obregón, también desde Colombia. Muchas gracias a todos arriesgados. Entonces, me tengo que arrodillar porque me corta la cabeza la arriesgada. Rapidito. Ahí está. Ya. Ya. Muchísimas gracias arriesgados por estar conectados con nosotros. Somos más de 1,200 arriesgados conectados. Muchísimas gracias de todo corazón. Uy, estoy toda esperucada. Gracias a todos los arriesgados que están conectados alrededor del mundo. Les agradecemos como siempre. Ya saben, estamos terminando el video. Si no ha comentado, ahora mismo cuando termine el video, deje su comentario. Y tenemos 4 ganadores en este video de 50 dólares cada uno. Eso es todo arriesgados. Ya saben que el casino es solo una diversión. Nos vemos hasta una próxima. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por todo el apoyo. Bye arriesgados, los queremos. Bye. 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 Gracias.